En el Seibo, pueblo que produce el mami, que trabaja la caña y que baila el merengue, Radio Seibo, la editora de ustedes. En Radio Seibo son ahora las 7 de la noche con 34 minutos. Soy Fernando Serrano Pérez, soy dominico de la provincia de España, trabajo para Radio Seibo en educación popular en medios de comunicación social y pertenezco a la Vicaría de Santo Domingo. En la emisora trabajamos a nivel de los diferentes grupos que tenemos en nuestras comunidades. Mi misión es coordinar y dirigir un poquito todos los trabajos de los diferentes departamentos. Y para ello distribuimos 17 horas en que está funcionando la emisora cada día, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, en diferentes programas. Tenemos uno educativo, religioso, a las 6 de la mañana, que es una reflexión sobre la palabra de Dios con participación popular escrita por medio de cartas. Tenemos luego otro, a nivel de trabajo organizativo de la mujer, que es un bloque de 3 horas que comienza a las 8 y media, se llama bloque familiar. Tenemos también uno con participación juvenil, que es otro bloque de 2 horas y media, que comienza a las 2 y media, se titula La Tarde Juvenil. Tenemos también para los niños otro programa que es de 6 a 7, los niños también cantan. Y luego tenemos otro programa que sale semanal y que nosotros lo retransmitimos todos los días desde la emisora Radio ABC desde Santo Domingo y que aquí nosotros lo producimos un día a la semana, los miércoles. Tenemos otro departamento, que es el departamento de la programación dominical, que también tiene programas educativos. El hacer televisión es utilizar el medio de la mejor manera posible, según las características propias de ese medio. Y para eso tenemos que capacitarnos. No creo que ningún antiguo nuestro se atreviera a un sermón o a una predicación de cualquier tipo que fuera, específica o genérica, misiones, predicaciones de novenarios, si no estaba debidamente preparado por medio de las clases de oratoria, famosas clases de oratoria de nuestros estudios teológicos. Hoy día creo que tampoco nosotros podemos atrevernos a predicar utilizando la radio sin una capacitación adecuada para poder utilizarlos según los lenguajes propios y específicos de cada uno de los medios. Yo, desde luego, como una persona que está tratando desde hace ocho años de servir a la iglesia y a la orden desde un medio de comunicación social, pues me atrevería a animar a los jóvenes que intenten entrar en el mundo de la comunicación porque es un mundo muy sugestivo, aunque ciertamente significa también muchísimos sacrificios y esfuerzos para poder ser efectivos utilizando... Radio Seibo, transmitiendo en los 1370 del dial de su radio. Recuerde que estamos también en su espacio, versos, poesías y canciones para todos. Bueno, quisiera terminar como empecé, con un saludo fraterno y fuerte en nuestro Padre Santo Domingo y con un deseo, formulando un deseo para nosotros, los dominicos que estamos en Dominicana esta iglesia y este claustro, aunque esté reformado y remozado y no sea viejo pero constituyen de alguna manera nuestra memoria histórica nosotros, y espero que todos los dominicos de América Latina nos sentimos como retados, como estimulados por la acción de estos primeros hermanos nuestros que recién llegados aquí supieron captar las condiciones de esclavitud y de miseria en que vivían los aborígenes y supieron tener en su momento una respuesta adecuada mi deseo es justamente que los dominicos de América Latina seamos capaces también de dar respuesta a las necesidades y a las situaciones por las cuales está pasando el pueblo latinoamericano ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.